Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, casi buenas noches. Disculpad por el retraso y gracias por la paciencia. Habíamos dicho que iba a ser una legislatura intensa y de emociones y hemos comenzado cumpliendo lo que habíamos dicho. Lo que estamos presentando aquí es un acuerdo que hace posible en nuestro grupo parlamentario lo que algunos han querido cerrar en la mesa y en este Congreso de los Diputados. En España hay varias tensiones que hacen necesaria la innovación y el cambio. Una de ellas es la desigualdad entre una minoría cada vez más rica y una mayoría cada vez más pobre, lo decía Intermonoxfam en su informe de ayer. Otra de ellas es la pérdida de crédito de las instituciones por la corrupción, la falta de transparencia y la falta de aire limpio y de mecanismos de control, por el cual muchos ciudadanos se han ido alejando de las instituciones y han ido sintiendo que no eran suyas o que no le pertenecían. La otra de las grandes brechas que ha amenazado nuestro futuro compartido ha sido la falta de un acuerdo territorial. Nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo que había que construir fraternidad desde el reconocimiento de la plurinacionalidad y de la diversidad territorial. Con ese enfoque y con ese discurso fuimos primera fuerza en Cataluña, fuimos primera fuerza en el País Vasco, fuimos segunda fuerza en Valencia y segunda fuerza en Galicia, en Madrid, en Canarias, en Baleares o en Navarra. Creemos que fue un mensaje aprobado y refrendado por la ciudadanía. Justo en el momento en el que hay quienes levantan muros, nosotros demostramos el 20 de diciembre que podíamos tender puentes y establecer acuerdos y alianzas de igual a igual para ganar el cambio político. Llegamos a esta Cámara con la voluntad de traer nuestro ejemplo del 20 de diciembre a un nuevo acuerdo y no nos imaginamos que nadie fuera a ser tan sordo o que fuera a estar tan al margen de la realidad como para, en el momento en el que algunos están levantando muros, cerrarle la puerta al reconocimiento de la diversidad territorial. Y creemos que quienes hacen eso le están dando alas a los interesados en levantar muros, en separar y en dividir. Confiamos hasta el último momento en que quienes se habían repartido los sillones tradicionalmente en las instituciones, hicieran caso a sus propias normas, hicieran caso a las propias reglas. Y seguimos todo el itinerario para garantizar que así fuera y para garantizar que lo que eran alianzas fraternas de igual a igual tuvieran la misma representación y el mismo peso. Hubo quien nos dijo que lo estábamos haciendo para multiplicar los recursos y dijimos desde el primer momento que renunciábamos a ninguna multiplicación de recursos. Hubo quien nos dijo que lo estábamos haciendo para tener condiciones ventajosas. Y les dijimos, lo estamos haciendo por reconocimiento de la realidad y para mandar un mensaje político. Y creemos que nuestro mensaje político es mucho más avanzado lo que hoy presentamos aquí que lo que la mesa del Congreso en la que tienen mayoría ciudadanos y el Partido Popular gracias a un acuerdo con el Partido Socialista. Creemos que lo que nosotros hoy presentamos aquí es mucho más avanzado y tiene mucha más capacidad de trenzar un futuro compartido para los pueblos de España que lo que han reconocido o que la cerrazón y el inmovilismo de la mesa del Congreso. Ha habido quien ha estado jugando hasta el final intentando sembrar división o intentando debilitar las fuerzas políticas, la fuerza política y la candidatura del cambio. Y nosotros creemos que hemos estado a la altura y que hemos dado un mensaje de responsabilidad muy superior y de mucho mayor calado que el que han dado los que se han repartido los sillones de la mesa. Como decía Xavi Duménez, portavoz de Encomú Pudem, estamos presentando un grupo plurinacional y estamos haciendo lo mismo que hemos hecho desde que comenzamos nuestra andadura política. Cada vez que alguna de las instituciones nos decía que las cosas no se podían hacer de forma diferente, nosotros demostrábamos en los hechos que sí que se podía hacer de forma diferente. Nos hubiera gustado que la mesa del Congreso hubiera tenido más altura de Estado y más responsabilidad para lanzar un mejor mensaje de fraternidad y de diversidad territorial. Lamentamos que no haya estado a la altura, pero nosotros sí lo hemos estado. Y lo que hoy presentamos es la demostración de que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Presentamos un grupo plurinacional en igualdad de condiciones en el que vamos a convivir quienes hemos ido juntos a las elecciones. Vamos a convivir con una agrupación parlamentaria valenciana, vamos a convivir con una agrupación parlamentaria gallega, vamos a convivir con una agrupación parlamentaria catalana, que van a tener portavoces propios, que van a tener agenda propia, que van a tener manejo propio de los recursos, que van a tener autonomía política y que van a tener capacidad política en pie de igualdad. Y no lo hacemos porque eso tenga que ver con ninguna coalición, lo hacemos porque estamos convencidos de que el mensaje del 20 de diciembre es que la diversidad multiplica. Habrá algunos que la diversidad quieran ver jaleo, son los mismos que llevan ciegos a la realidad de nuestro país la última década. Nosotros hemos demostrado que la diversidad multiplica y que juntos somos más fuertes en pie de igualdad. Presentamos un grupo plurinacional de organización confederal en pie de igualdad, en el que el presidente del grupo es Pablo Iglesias, el portavoz del grupo soy yo mismo, así que nos estaremos viendo bastante a partir de ahora, el portavoz de En Comú Podem es Xavi Duménez, la portavoz de En Marea es Alessandra Fernández, aunque los compañeros gallegos tendrán una portavocía rotativa, que irán rotando, y estamos todavía a la espera, pero ya hemos creado una agrupación parlamentaria valenciana, cuya portavoz adjunta será Ángela Ballester, y ese canal y esa vía está abierta y seguimos esperando a los compañeros de Compromís, que legítimamente han decidido intentar, hasta el final, dentro de las normas de las propias instituciones, tener el grupo propio, que ya se ganaron en las urnas. Respetamos esa vía, nosotros ya hemos construido un grupo confederal, un grupo de grupos, si quieren, y abrimos ese canal para que, si así lo deciden, se integren y sigamos trabajando juntos. A partir de aquí, quedamos a disposición de vuestras preguntas. Me vais a perdonar que yo soy nuevo y sé que aquí en el Congreso hay algunas costumbres diferentes, en lo relativo también a las preguntas. Vamos a intentar que vayan fluyendo y, si no, los compañeros y compañeras de prensa nos irán ayudando y, en todo caso, iremos cogiéndole el paso juntos. Gracias. Tenía dos preguntas. La primera para Íñigo y Berrejón y, bueno, en realidad, las dos son para Íñigo. Si todo estaba tan claro desde el principio, si él no ha sido tan rotundo desde el principio, si la mayoría de la mesa es de PP Ciudadanos y ambos han dicho en público de todas las maneras que no iban a aceptar los cuatro grupos, ¿por qué habéis estado literalmente hasta el último minuto esperando para registrar la petición de este grupo? Y la segunda pregunta es ¿por qué no están los compañeros de Podemos que se presentaron en Valencia con la petición de Grupo Valenciano si luego está la opción siempre de volver a Podemos? ¿Cuál es el motivo de que se haya partido esa candidatura? Gracias. Gracias, editor. Con respecto a la primera, nuestro nacimiento político es en realidad el fruto de una mezcla de escepticismo e ilusión. Ilusión por la creencia de que las cosas se pueden cambiar y escepticismo con respecto a que puedan cambiarlas los de siempre. Aún así, estábamos obligados a intentar todas las vías reglamentarias abiertas para que lo que ya era una realidad para millones de ciudadanos fuera también una realidad en este Parlamento. Así que hemos agotado hasta el final. Tenemos que decir que muchos de nosotros venimos de una profunda desconfianza en las élites políticas tradicionales y, sin embargo, nos hemos obligado a transitar el camino del conjunto de iniciativas o de dispositivos que estaban previstos para, ya digo, hacer realidad dentro del Parlamento lo que creemos que ya era realidad fuera. Y al final del recorrido tenemos que decir de nuevo que nos han defraudado, que había quien supeditaba toda la discusión política a un conjunto de enredos y de reparto de sillones en el que nosotros no estábamos dispuestos a entrar, que había quien hacía propuestas mentirosas un día que las retiraba después, que había quien estaba frivolizando en un momento en el que yo creo que ningún ciudadano puede negar que la cuestión territorial es una cuestión central, estaba frivolizando con algo tan importante. Nuestra responsabilidad era llegar hasta el final e intentarlo hasta el final y, si no, hacer lo mismo que hemos hecho siempre, intentar hasta el final que los de siempre cambien y, si no lo hacen, ser nosotros el ejemplo de que las cosas pueden ser diferentes. En otras palabras, aplicamos hacia adentro la plurinacionalidad, la diversidad y la fraternidad que nos parecería que este Parlamento debería haber aplicado hacia afuera y creemos que la mesa del Congreso ha perdido y que los dos partidos tradicionales y su muleta han perdido una ocasión de oro para lanzar un mensaje de integración, de posibilidad de nuevo acuerdo territorial y de respeto a la diversidad. Con respecto a la segunda pregunta, nos parece muy legítimo y entendemos perfectamente que los compañeros de compromiso con los que fuimos en la candidatura es el momento en las elecciones generales que intenten todo el resto de vías y de recursos para agotar los mecanismos legales. A lo mejor son un poco más optimistas que nosotros y está bien y ojalá ese camino llegue a buen puerto. Nuestra decisión, como estaba explicando antes Alessandra, ha sido tomar nosotros la iniciativa y construir hacia adentro lo que algunos empeñan en cerrarle puertas hacia afuera y en todo caso los diputados de Podemos que formaban parte de ese acuerdo y de esa alianza fraterna han reconocido que este es un grupo confederal, es un grupo de grupos y se sienten cómodos como agrupación parlamentaria valenciana dentro de este grupo, lo cual no es un obstáculo sino más bien al revés una puerta abierta a que si al final de ese recorrido legal los compañeros y compañeras de compromiso no encuentran, solo encuentran puertas cerradas y por desgracia es posible que sea así sepan que aquí las tienen siempre abiertas y una cosa que antes no he comentado pero que tenéis en los papeles y estáis viendo ahí a nuestra compañera como portavoz adjunta de Podemos figurará lo tenéis todos ahí en los papeles Irene Montero a la que también vais a estar viendo mucho junto a mí durante estos días. preguntando por el nombre que han registrado el nombre que viene en el escrito que nos han hecho llegar es Podemos en Comú Podem en Marea no hay ninguna alusión a Valencia aunque haya una agrupación valenciana con los diputados de Podemos eso da por hecho que los cuatro diputados de Compromís irán al mixto y por otro lado ha corrido por Twitter un escrito en el que Compromís difundía un texto posible texto que luego ha borrado en el que constaban los nueve diputados valencianos en un único grupo valenciano eso ha sido una posibilidad que ha estado en las negociaciones y por otro lado ha peligrado el grupo catalán también ha estado a punto de presentar un grupo al margen gracias la segunda la contesta la contesta la contesta Xavi por alusiones casi la primera el nombre del grupo refleja los componentes o los diferentes grupos que se encuentran en este grupo de grupos y refleja las fuerzas hermanas que concurrieron juntas y que abrieron brecha el pasado 20 de diciembre y que no figure la candidatura valenciana o la confluencia valenciana es básicamente una muestra de respeto uno no cierra un nombre a la espera de ver cómo qué deciden los socios y qué resultado encuentran por esa vía que están transitando así que a la espera de ellos todas las puertas abiertas y eso implica dejar todas las posibilidades abiertas con respecto a este nombre que con respecto a esta lista que me decías es normal nosotros desde el comienzo dijimos que íbamos a por los cuatro grupos y por tanto estaban previstos todos los documentos para registrar cuatro grupos porque hasta el final nos obligamos a nosotros mismos pese a nuestro escepticismo con una mesa del búnker con una mesa del inmovilismo nos obligamos a transitar ese camino y a transitar ese recorrido así que siempre estuvieron previstos los cuatro grupos al final una vez que compartimos todos el análisis del inmovilismo y de la cerrazón de los que como decía Xavi se creen que los sillones son suyos y que las instituciones les pertenecen por nacimiento cuando compartimos ese escepticismo y compartimos la necesidad de dar nosotros un paso adelante decidimos que lo que inscribíamos era un grupo plurinacional de organización confederal en el que de igual a igual trabajábamos juntos para el cambio político y un pequeño añadido antes de darle la palabra a Xavi hemos visto durante este tiempo muchas ganas de muchos que nos parecía que se frotaban las manos intentando trocear dividir o jugar con la fuerza de los diputados del cambio y que han intentado imaginar posibles soluciones en las que el resultado no fuera tan evidente y la brecha abierta no pareciera tan grande a ojos del conjunto de la ciudadanía y como hemos visto y nos parecía que era demasiado obvio hemos decidido nosotros dar pasos para insisto como iguales y desde el respeto a la diversidad trenzar el grupo más potente posible del cambio político precisamente porque hemos visto en qué medida y hasta qué punto les era incómodo creo aunque solo sea una anécdota y han corrido ríos de tinta sobre ello que la ceremonia del primer día en el que se eligió la mesa del Congreso y en la que prometimos nuestros cargos demostró la diferencia pero también demostró la fraternidad de los diputados que han llegado para que este Congreso se parezca más a la gente Sí después ya de que habéis decidido registrar este único grupo y después de haber avisado al PSOE de que si no permitía si no os apoyaba en la formación de los grupos propios acuerdos posteriores entienden los de investidura estarían más lejos quería saber cómo de lejos está ahora mismo la posibilidad de apoyar una investidura del PSOE cómo valoráis esa posibilidad que apuntaba hoy Rivera de que PSOE formara gobierno con PNV y con vosotros que le darían los números y por otro lado quería saber si no tenéis miedo de que se interprete esta decisión final de no agotar todas las vías y los recursos como va a ser Compromís como una forma de haber tirado la toalla en parte gracias empiezo si te parece por la segunda gracias Ana por las preguntas o sea por la última hemos agotado hasta el último minuto y no ha sido porque no tuviéramos claro lo que teníamos que hacer ha sido porque era nuestra obligación esperar hasta el último minuto ahora bien con las alianzas y la fraternidad por el cambio político y ese es un mensaje que queríamos lanzar claro no se juega así que no íbamos a dejar en manos de otros las posibilidades de trocear lo que la ciudadanía había votado junta en una suma que entendemos que multiplica hemos apurado hasta el último minuto pero hemos decidido tomar la iniciativa y aquí va otro mensaje llevamos muy poquito tiempo en las elecciones perdón en las instituciones en las elecciones llevamos dos años sin parar llevamos muy poquito tiempo en las instituciones y en este tiempo creemos que nuestra presencia ha servido para retratar a muchos lo hizo con ese pacto de la vergüenza de la mesa del Congreso en el que el Partido Socialista hablaba de Portugal Portugal y Portugal y le daba la mayoría al PP más ciudadanos y lo ha hecho con esta decisión hay algunos que se empeñan en decir que hay que tender puentes y reabrir un diálogo para unir a los diferentes territorios y a los diferentes pueblos y luego cuando tienen que retratarse en los hechos lo que hacen es levantar muros y lanzarle a mucha ciudadanía el mismo mensaje las cosas no pueden ser diferentes bien nosotros hemos intentado en nuestro funcionamiento interno demostrar que las cosas sí que pueden ser sí que pueden ser diferentes con respecto a la pregunta sobre el Partido Socialista el Partido Socialista tiene un problema grave de coherencia el Partido Socialista dice unas cosas y a menudo practica otras por eso muchos ciudadanos les han dejado de votar porque nosotros avisamos en campaña electoral dice unas cosas y cuando llega a las instituciones hace cosas diferentes cuando uno dice eso de una formación política no significa que deje de intentar que las cosas sean diferentes y nuestra mano ha estado tendida siempre y en cada momento para que cuando el Partido Socialista tenía que elegir entre el cambio o blindar lo de siempre eligiera el cambio tenemos que decir que hasta ahora en estas dos decisiones ha elegido blindar lo de siempre eso no significa que nosotros no sigamos tendiendo la mano ahora bien tenemos que decir esas dos decisiones no solo alejan la posibilidad sino que nos hacen un tanto escépticos y al respecto si alguien lo que quiere es ser presidente de España lo primero que tiene que hacer es en lugar de decirlo muchas veces hacer muchos viajes o intentar instalar titulares lo que tiene que hacer es explicar para qué quiere ser presidente de España y en función de eso puede que encuentre unos apoyos u otros tenemos que decir que nosotros no hemos escuchado la menor propuesta cuando hemos dicho para que ustedes sean creíbles en su compromiso contra la corrupción están dispuestos a cerrar las puertas giratorias y a exigirles a algunos miembros del Partido Socialista que elijan entre seguir siendo miembros del Partido Socialista o seguir en consejos de administración de las grandes empresas no hemos recibido ninguna respuesta cuando hemos dicho ¿tienen ustedes alguna propuesta si no les gusta que la gente pueda votar para solucionar el conflicto territorial no hemos recibido ninguna propuesta una la de trasladar el Senado a Barcelona que como todo el mundo sabe es una propuesta con una alta capacidad de seducción y la tercera cuando hemos dicho que queríamos plantear una ley 25 inspirada en el artículo 25 de los derechos humanos para frenar los desahucios sin alternativa habitacional los cortes de luz los cortes de calefacción y los cortes de agua no hemos recibido ninguna propuesta así que entendemos que hasta ahora lo que hay es mucho ruido y pocas nueces eso no significa en modo alguno que nosotros no estemos dispuestos a sentarnos a hablar con cualquiera pero le pediríamos a cualquiera que quiera hablar con Podemos que especifique de qué y para qué porque uno no puede querer dos cosas contrarias a la vez uno no puede pregonar el cambio político y elegir entregarle la mayoría de la mesa al partido popular y a ciudadanos uno no puede querer un nuevo acuerdo territorial y a la vez cerrar la composición de los grupos parlamentarios en el congreso de los diputados a la diversidad territorial no se pueden querer las dos cosas al mismo tiempo así que si uno dice una y luego practica la otra nosotros de momento nos vamos quedando con los hechos ahora bien plena disposición de Podemos hablar con todo el mundo si es para devolverle las instituciones a la mayoría social a la que más han apretado el cinturón de forma injusta en estos años para regenerar las instituciones y que se acabe la impunidad contra la corrupción y para encontrar un nuevo acuerdo territorial que nos permita si así lo decidimos seguir juntos en la siguiente década hay plena disposición pero es verdad que los hechos hasta ahora creemos que no han sido los mejores y me he dejado una pregunta tuya entre medias pero no me acuerdo cuál era de la posibilidad de un acuerdo de PSOE Podemos-PNV como lo veíais pero bueno ya más o menos El señor Rivera se presentó a las elecciones diciendo que hacía falta cambio político y parece haberse convertido últimamente en una agencia matrimonial entre Partido Socialista y Partido Popular No entendemos que si el problema era la alternancia y el juego de vasos comunicantes entre PP y PSOE la solución sea doble ración de los mismos que parece ser la gran propuesta de Ciudadanos para regenerar la democracia española Insistimos en que es legítimo no es en modo alguno nuestra propuesta y lo que está pidiendo el señor Rivera es que haya una gran coalición de los partidos viejos y que le dejen un huequecito quizás superior al que le han dado los ciudadanos en las urnas Entendemos que lo pueda buscar no estamos de acuerdo nos parece que el cambio no es doble ración de lo mismo sino que es devolver las instituciones al servicio de la gente y somos escépticos de que si no lo ha hecho el Partido Popular y no lo ha hecho el Partido Socialista la suma de los dos vaya a producir algo sustancialmente mejor de lo que nos han dado en los últimos años Buenas noches Tres preguntas La primera ha dicho que han estado intentándolo hasta el final durante la reunión me gustaría saber si han hablado durante estas últimas horas con otros partidos como PSOE y Ciudadanos si lo han vuelto a intentar con ellos La segunda si los compañeros insisto otra vez si los compañeros de compromiso les han adelantado si cuando les tumben su grupo que parece lo más probable se van a ir al mixto o van a irse con ustedes si la última el día de la noche electoral Pablo Iglesias salió diciendo que tenía 69 diputados que habían logrado 69 diputados el otro día un compañero gallego preguntaba una cosa pero quedó sin responder ¿cuántos diputados tiene Podemos? Con respecto a la primera pregunta que lo hayamos estado intentando hasta el final significa que lo hayamos estado intentando hasta el final con todo el mundo juntos por separado y explorando todas las vías nosotros no sabemos si esto se acostumbra mucho respetamos una mínima pauta de cortesía que significa que todas las conversaciones que hemos tenido lo que así se acuerden entre las partes son conversaciones que se quedan entre las partes cuando son contactos informales y eso significa que hemos puesto todo lo que estaba en nuestra mano para explorar todas las vías y al final de cada una de esas vías lo que nos hemos encontrado bueno pues es que había nula voluntad política y nula voluntad política por un hecho muy sencillo que destacaba el otro día Mónica Oltra en un artículo el Partido Socialista no ha tenido problemas en el Senado en facilitar que haya un grupo de democracia y libertad o no ha tenido problemas en facilitar que haya un grupo de Esquerra Republicana de Cataluña las dos formaciones quedaron por detrás de En Comú Podem en las pasadas elecciones es decir tienen detrás de sí menos voluntad popular y menos apoyo ciudadano de lo que tiene En Comú Podem y sin embargo resulta que sí que han sido elegibles para tener un grupo propio para nosotros eso fue una demostración palmaria de que había con nosotros por si a alguien le quedara alguna duda un doble rasero y que esto no era un problema normativo sino que era un problema de falta de voluntad política y cuando alguien tiene falta de voluntad política todas las normas que pueda dar cuando luego se van demostrando que no son ciertas a nosotros nos sonaban exclusivamente excusas con respecto a qué harán los diputados de Compromís como sabes como usted sabe ahora como estamos en el Congreso a lo mejor hay que llamarse usted los compromiso es una coalición de diferentes fuerzas políticas que tendrán que discutir y tomar una decisión y la decisión que tomen para nosotros será completamente respetable y nosotros siempre tendremos las puertas abiertas para que en este grupo de grupos y en este grupo plurinacional estemos juntos y la tercera pregunta era ah lo de los diputados lo de los diputados que tenemos bueno pues lo hemos mostrado claramente ahora estamos presentando un grupo cuyo presidente es Pablo Iglesias que nos contiene a todos los que estamos en pie de igualdad a la espera de lo que decidan los compañeros valencianos cuando los compañeros de Compromís valencianos decidan lo que harán tendremos el número completo hasta entonces somos somos los que estamos y somos los que estamos con esta estructura de grupo de grupos que permite que cada uno mantenga su personalidad su autonomía política su autonomía económica su propia personalidad y su propia agenda y que a la vez nos permite estar juntos cuando comparecemos juntos y comparecemos habiendo presentado una misma instancia de grupo estamos diciendo que somos diferentes y que eso no nos impide estar juntos sobre el tema del protocolo de funcionamiento del grupo a nivel organizativo esa plena autonomía en que se traducirá parece que hay varios portavoces no sé si veremos a varios portavoces también en el debate de investidura varios portavoces en el debate de presupuestos etcétera y bueno por otro lado entiendo que también ya que las fuerzas tienen plena autonomía también tendrán plena autonomía para negociar con el resto de fuerzas políticas una posible investidura hemos escuchado su opinión de Rajón de Doménes también no sé en Marea qué postura defendería ante esas negociaciones y si realmente serían bilaterales con respecto a la organización es la que hemos presentado aquí tendremos un ámbito de coordinación técnica y todos estos detalles os los iremos comunicando tendremos un ámbito de coordinación técnica entre los diferentes integrantes de este grupo de grupos tendremos actividad propia de cada uno y cada una de las portavoces de los portavoces y las portavoces que tendrán agenda propia y que tendrán entidad propia ya ha dicho Xavi efectivamente que estarán presentes también en los grandes debates porque así deseamos que sea por supuesto digamos cada una de las agrupaciones parlamentarias que convivimos en este grupo cuando haya discusiones que afecten a su ámbito territorial tendrán la primera palabra entre otras cosas porque son fuerzas que o han ganado las elecciones o han estado muy cerca de ganar las elecciones en sus territorios y por tanto representan a muchos cientos de miles en algunos casos millones de ciudadanos y con respecto ¿en qué se concreta la autonomía política? Se concreta en todo se concreta en libertad para tomar sus propias decisiones y necesidad y voluntad de coordinarlas y de dialogarlas ahora dicho esto yo no me imagino ninguna votación ni ninguna toma de posición en este congreso en el que tengamos una posición diferente como no ha sucedido durante toda la campaña electoral porque hemos demostrado y este a lo mejor es el mensaje más importante con el que debería quedarse una parte de la ciudadanía o que nosotros queremos lanzar por lo menos humildemente a la ciudadanía unir en la diversidad no significa estar separados significa multiplicar vamos fundamos un grupo de grupos fundamos un grupo confederal y sin embargo insisto no se me ocurre ninguna votación en la que el criterio el espíritu el alma que compartimos vote diferente pero si así es nosotros no le tenemos miedo a la discusión no le tenemos miedo a la diversidad autonomía política significa autonomía política y vamos a demostrar y a lo mejor habría muchos que deberían tomar nota de cómo se funciona en nuestro grupo para encarar el conflicto territorial en España vamos a demostrar que con reconocimiento de la diversidad también se puede unir si os parece si la última si me permite si la última quería saber qué les ha pasado a ustedes con Izquierda Unida si es que les ha pasado algo me refiero en concreto a algunas informaciones que apuntan en la línea de que había un pacto previo para que ellos apoyaran a Vescansa para la vicepresidencia del Congreso pacto que ellos cumplieron y a cambio tenían su palabra de que ustedes iban a permitir a permitirles formar grupo con la confluencia valenciana en ningún momento ha habido ningún tipo de negociación de una cosa por la otra lo que ha habido ha sido en dos ofrecimientos el primero fue nosotros comunicamos que íbamos a presentar que había una clara alianza del inmovilismo que coincidía en Pachi López y en la mayoría PP más ciudadanos en la mesa y que frente a esa nosotros presentamos una candidatura alternativa y les pedimos el apoyo y así lo dieron votando en conciencia y después Izquierda Unida solicitó ayuda para conformar un grupo y nosotros manifestamos que estábamos dispuestos a dar ayuda para conformar un grupo y finalmente Izquierda Unida ha encontrado parece otro mecanismo otra vía para tener grupo para tener grupo parlamentario y nos alegramos porque estamos nos parece una buena noticia que pueda haber más grupos y que pueda haber más voces y más pluralidad en el Congreso bueno pues si os parece cerramos aquí va estando bien por las horas y nos seguiremos viendo estos días muchísimas gracias efectivamente estamos pensando en una cierta rememoranza de la transición en la medida en que nos parece que podemos estar en las puertas de una segunda transición ahora hay diferencias notables entre esta transición entre esta posible segunda transición y la anterior la principal que ya no hay miedo en los españoles y por tanto que los sectores más reacios a que haya cosas que cambien a medidas de rescate social o a medidas de regeneración democrática son sectores comprometidos con la democracia